Buenos días, tardes o noches, estimado público. Mi nombre es Gastón Bertis Camarón. Yo formo parte de un proyecto que se hizo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y el día de hoy les voy a presentar una plática relacionada con este proyecto, que lleva como nombre o como título el siguiente. Evaluación de factores para la predicción de la evacuación de la población ante riesgo de inundación. Bien, cabe señalar que esta parte de este proyecto fue también en colaboración con otros tres compañeros, que es la doctora María del Lourdes Nájera López, el maestro José Concepción López Rivera y el doctor Álvaro Nocedal Sánchez. Bien, esta sería mi agenda que voy a presentar el día de hoy, que toca esos seis puntos, como la introducción, el objetivo, la metodología, los resultados y discusión, el trabajo futuro y las referencias. Aquí cabe señalar que la planificación de la evacuación. Poder atender, pues, los peligros que azota a todo el mundo, ¿no?, debido a cuestiones naturales. De hecho, PAN en el 2020 hace un estudio sobre el comportamiento de toma de decisiones de evacuación para los residentes costeros bajo un desastre provocado por un huracán, donde hace mención que la planificación, precisamente, forma parte, ¿sí?, de un elemento importante para la preparación ante los peligros naturales. También sabemos, pues, que en todo el mundo y en México, pues, este fenómeno de inundación ocurre tanto en zonas costeras, zonas urbanas, etcétera, y que precisamente son, digamos, llevados a cabo por huracanes y por tormentas tropicales, que forman parte, pues, de fenómenos hidrometrológicos. De aquí, pues, hay dos fenómenos, como los comenté, los huracanes y las tormentas tropicadas forman parte de amenazas muy frecuentes, ¿no?, y precisamente, Grasso y Zing, en el 2011, tratan sobre sistemas de alerta temprana. ¿Por qué? Porque nos dicen que esto, al tener una alerta temprana, puede ayudar a, digamos, a comunicar a la población para que pueda evacuar con tiempo sus hogares. Y entonces, pues, esto, pues, puede ayudar a varias cosas. Precisamente, estos dos fenómenos, como comento, pues, de algún modo van a poder, digamos, ayudar a que las personas que van a sufrir este tipo de fenómenos puedan llevar a cabo, pues, ahora sí, la evacuación, si es que así lo desean. Porque sabemos de antemano que hay algunos que no se resisten, o sea, no quieren evacuar sus hogares, debido, pues, a problemas de rapiña, principalmente, o bien por otro tipo de motos, ¿no?, que precisamente pueden, este, ayudar. Además, también, Altay y Narayan, en el 2022, pues, estudiaron sobre el pronóstico de operaciones humanitarias, ellos hacen una revisión de la literatura y dicen aquí, precisamente, que es posible disminuir el sufrimiento humano y los decesos, si es que pueden llevar a cabo las operaciones de evacuación. Bien, ahora, ahora, en cuanto a la razón principal, ¿sí?, ¿por qué estudiar los desastres provocados por cuestiones hidrometeorológicas en México? Y no nada más en México, sino en todo el mundo. Bueno, pues, según la Dirección de Protección Civil, en cuanto a los desastres hidrometeorológicos, aquí en México, debido tanto a tormentas y a inundaciones, estos conforman del orden del 49.3% y del 33.0% respectivamente. Por lo tanto, si nosotros llevamos a cabo la suma de estos dos porcentajes, podemos ver que forma parte el 82.3%, siendo precisamente, pues, un alto porcentaje que ocasionan este tipo de desastres. Entonces, pues, precisamente, esta es la razón principal por la cual se requiere llevar a cabo una planificación de la evacuación. Y para llevar a cabo esto, pues, se requiere hacer un pronóstico, es decir, de la cual sería la cantidad de personas que se requiere evacuar. Y, pues, obviamente, para llevar a cabo esto, se requiere la construcción de modelos predictivos, que precisamente eso nos van a ayudar para tener una idea aproximada de la cantidad de personas que van a evacuar y los que, pues, pues, por alguna razón no quieren o bien algunos otros, pues, ya evacuaron, ¿sí?, por sus propios, digan, medios, ¿no? Y, entonces, aquí hay que saber cuáles son los factores que influyen para llevar a cabo ese fenómeno de evacuación. Bien, y precisamente, ¿para qué revisar esos factores? Bueno, pues, precisamente, se van a revisar para que se consideren como variables a revisar y que esto pueda explicar de una mejor forma, pues, precisamente, los aspectos que vamos a estar considerando en una inundación. Por ejemplo, ¿sí?, algunos de los factores que influyen en la inundación, precisamente, es la existencia de cuerpos de agua. A una, digamos, por ejemplo, a una presa y que se desborde esta, o bien a una cuestión de un deslave, ¿no?, aguas abajo y que, precisamente, pues, las personas sufran una inundación. También en cuestiones urbanas, ¿por qué se inunda? Pues, porque hay basuras en las calles, etcétera. Bien, y, precisamente, pues, asumiendo que se cuente con, precisamente, la capacidad de predecir o bien estimar... ...para poder evacuar y, precisamente, pues, ser muy ajustadas y dependiendo de los factores. Ahora bien, en cuanto a la parte de la referencia que hago ahí, mención, la cuatro, digamos, el autor Sakowiski, en el 2011, estudia los... ...el fenómeno de comprender las decisiones de la población para evacuar. Y, ahí, hace mención de algunos de estos factores que influyen en la decisión de evacuar. Uno de ellos es el tamaño de la población. Otro, la densidad de esta población, entre otros. Además, otro autor en el 2021, que es Monday, estudia, pues, factores relevantes para llevar a cabo este fenómeno de inundación y poder llevar a cabo la evacuación. Algunos de ellos, pues, es la edad, la educación, la propiedad del ganado, la membresía de ONGs, el ingreso de la familia, la propiedad de la casa, los cuerpos de agua, etcétera. Y, ahora bien, precisamente, pues, hay factores críticos, ¿no?, que, pues, nos van a poder, este, a, digamos, determinar cuál es el punto neurálgico de la evacuación. Y, precisamente, uno de ellos es, ¿a poco las personas están dispuestas a evacuar? No todas las personas están dispuestas a evacuar. Algunas se van a quedar en casa, como ya lo comentaba, pues, debido a cuestiones de rapiña, porque tengan ganado, porque tengan personas de la tercera edad y no puedan, este, digamos, llevarlos a sus, a, digamos, a albergues, ¿no?, o refugios temporales, etcétera, ¿no? Hay diversos factores que afectan de si vamos a evacuar o no. Bueno, digamos, otro tipo de, de autores, digamos, consideran a los factores demográficos individuales. Precisamente, pues, Lazo, en el 2015, hace un estudio sobre los factores que afectan las intenciones de evacuar, ¿sí?, de la población en cuestiones de huracanes. Y algunos de los factores que él considera, o que ellos, en este caso, ellos consideran, pues, precisamente son, pues, la edad, la experiencia previa. ¿Qué quiere decir con la experiencia previa? Si ya vivió un fenómeno de esta naturaleza, la persona o bien la población en general, entre otros factores. Del mismo modo, pues, hay otros, digamos, elementos que pueden influir en la decisión de evacuar. ¿Cuáles son? Pues, la, la raza o bien la etnia, si cuentan con redes sociales o no, etcétera. Entonces, como podemos ver, pues, hay diversos factores que afectan en la decisión de evacuar o no. Bueno, nosotros consideramos este, esta serie de factores, ¿no? Como ven, ustedes son once. Solamente voy a mencionar tres, los tres primeros, la edad, el género, la escolaridad. Y, bueno, un cuarto, la discapacidad, entre todos los demás, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que son once factores que estamos considerando en este proyecto de investigación que se realizó. ¿Cuál fue el objetivo, entonces, no, de nuestro proyecto de investigación? Bueno, pues, fue desarrollar modelos predictivos para la evacuación de la población y que son precisamente aplicables en municipios del Estado de México. Recuerden que, pues, la Universidad Autónoma del Estado de México, pues, precisamente está en Toluca y a nosotros, o bien las, digamos, la autoridad de la universidad nos, nos dijo que estudiáramos los municipios, ¿no? Del Estado de México, ¿sí? Y que son vulnerables a la cuestión de riesgo de inundación. Y, bueno, para ello, nosotros tomamos la siguiente metodología. Paso número uno, ¿qué hicimos? Pues, diseñamos una encuesta. Paso número dos, aplicamos la encuesta. Esta encuesta fue aplicada en línea. Paso número tres, se hizo una limpieza de la base de datos, de donde, pues, tuvimos ya, al realizar esto, pues, 411 personas. En el paso cuatro, se hizo una clasificación de datos. Se dividió en dos grupos, ¿sí? Que estamos llamando grupo uno, que corresponde al modelo uno, y grupo dos, que corresponde al modelo dos. El grupo uno, ¿qué incluyó? Pues, incluyó a personas que no tuvieron experiencia previa. Es decir, que no habían vivido un fenómeno de inundación. Y el grupo dos, pues, aquellas que sí habían tenido ya una vivencia, ¿no? De una experiencia previa de una inundación. Paso número seis. Hicimos una subclasificación del modelo uno. ¿Cómo? Pues, las personas que respondieron del municipio de Nezahualcóyotl y que no han vivido una experiencia previa de inundación. Eso fue el modelo tres. Las personas del municipio de Catepec y que tampoco hayan vivido una experiencia previa de inundación. Ese fue el modelo cuatro. Y, por último, en cuanto a este paso, las personas de otros municipios y que no vivieron una experiencia tampoco de inundación. Y a ese le llamamos modelo cinco. Paso número siete. Se hizo una subclasificación del modelo dos, en donde respondieron personas del municipio de Nezahualcóyotl y que ya habían venido y vivido una experiencia previa de inundación. A ese modelo le llamamos modelo seis. También personas del municipio de Catepec y que no vivieron una experiencia previa de inundación. Y a eso le llamamos modelo siete. Y, por último, para este paso siete, las personas de otros municipios y que no habían vivido una experiencia previa de inundación. Y a ese le llamamos modelo ocho. En el paso número ocho hicimos una codificación de las respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ya habían vivido una experiencia previa, sí. Si no había vivido una experiencia previa, cero. Si tenían casa propia, pues sí. Si no, pues cero, etcétera. El paso número nueve, hicimos un muestreo aleatorio conteniendo el 70% de los datos para llevar a cabo ese modelado y posteriormente hacer una evaluación de las variables. Paso número diez, se utilizó el lenguaje R de programación para llevar a cabo el ajuste a un modelo de regresión logística. Es decir, el modelo de regresión logística fue muy importante para llevar a cabo ese tipo de modelación. Paso número once, uso del paquete, sí, que está disponible en esta referencia que ustedes están viendo. Paso número doce, se ajustó el modelo mediante la métrica de McFadden, es decir, el pseudo R cuadrado. Paso número trece, la evaluación de la relevancia de cada variable. Es decir, aquí se llevó a cabo un análisis completo con el uso de CARET, ¿no? El cual, pues también aquí está en esta, en estas referencias. Ese fue nuestro último paso. ¿Qué resultados tuvimos? Bueno, cabe señalar que en esta tabla uno, como se puede apreciar, pues tenemos resultados del modelo dos y del modelo ocho. Y precisamente estos dos modelos fueron los que de algún modo se consideraron válidos para el análisis, ya que precisamente con la métrica de McFadden tienen un valor superior a punto cuatro. Ahora bien, aquí cabe señalar también que cuáles fueron las variables que realmente fueron influyentes para la toma de decisiones de evacuación o no, según este análisis. Bueno, pues el género mujer para el modelo número dos, como ustedes pueden observar, aquí tenemos punto setenta y cuatro. Y para el modelo número ocho, punto ochenta y dos. ¿Por qué no se eligió el de la edad? Ya que, pues tiene un valor alto, ¿no? Porque precisamente en el modelo ocho tenía un valor muy bajo. Ahora bien, otro factor que se consideró fue uno cuarenta y nueve, que es discapacidad. Y tanto para el modelo dos como para el modelo ocho, tiene un valor, pues casi similar. Finalmente, los ingresos también para el modelo dos y para el modelo ocho, tienen un valor, pues este, mayor a uno. Y estos fueron precisamente los modelos válidos. Repito, debido a que la métrica de McFadden fue superior a punto cuatro. En cuanto a los modelos uno, tres y cuatro, que están aquí mostrados en la tabla número dos. Pues como pueden observar, esa métrica de McFadden no es superior a punto cuatro. Por eso se consideran que no son viables, ¿no? O que reflejan, ¿no? Precisamente un análisis válido para este tipo de datos recabados. También, o bien del mismo modo para los resultados del modelo cinco y seis, cinco, seis y siete, que están presentados aquí en la tabla número tres. Entonces, nuevamente podemos observar que la métrica de McFadden no es superior a punto cuatro. Por eso también no se consideraron estos modelos válidos. Entonces, de los ocho modelos, solamente los modelos válidos son el uno y el ocho. Ahora bien, ¿qué discusión tenemos? Bueno, pues como acabo de mencionar, esos dos modelos de la tabla uno, que es el uno y el ocho, son válidos. Y precisamente, pues tienen valores consistentes sobre tres factores que ya mencioné. Y aquí lo voy a repetir, ¿no? Que es precisamente que cuando alguien de la familia tiene, digamos, un miembro con discapacidad, es muy importante como para evacuar, los ingresos también y, pues, el género, ¿no? Es decir, quien toma la decisión es mujer. Para los modelos de la tabla, pues ya dije, dos y tres, pues no son válidos. O sea, se descarta esa validez. Y aquí se menciona precisamente porque, pues, quizás nos hizo más falta o más recabar datos, ¿no? Tal vez cuatrocientos uno, pues no son, cuatrocientos once, perdón, no son una cantidad suficiente, ¿no? Como para considerar todos los municipios, ¿no? Ah, cabe señalar que precisamente no tuvimos información de todos los municipios del Estado de México. Es decir, de los ciento veinticinco, ¿sí? Entonces fueron muy pocos los municipios que se consideraron en este análisis. ¿Por qué? Porque las personas no contestaron, pues, este, como se hizo en línea, lo contestaron todos los, las personas que viven en los ciento veinticinco municipios del Estado de México. ¿Qué trabajo futuro tenemos? Uf, pues hay muchos, ¿no? Muchos. Pues primero, el nivel de ingreso del hogar, hay que hacer una subclasificación. ¿Para qué? Para que puedan ser tratados como umbrales. Es decir, quien gana, no sé, por decirle, de cinco mil a diez mil, de diez mil a quince mil y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que esto pueda reflejar mejor si cuando se hace esa clasificación, ese rango, pues, a lo mejor sí afecta o no afecta, ¿no? Bueno, digamos, para poder evacuar el hogar. También, pues, tenemos que hacer un análisis más detallado, ¿no? De la, del, del, digamos, de los resultados obtenidos. ¿Para qué? Para que nuestros modelos reflejen de una mejor forma, digamos, la capacidad predictiva. De lo contrario, pues, este, simplemente vamos a tener algo, ¿no? Este, como que ahí, este, atorado y no vamos a, a decir que nuestro análisis es, este, muy, muy válido, ¿no? Sin embargo, se sobreentiende que cuando tenemos más datos, más datos recabados, es decir, nuestra base de datos es muy grande, pues, se puede hacer un análisis más cercano a la realidad. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra de los encuestados influye. Entonces, eso, ¿no? Obviamente, aquí ya no están, este, incluidos, pero hacer una subclasificación de los factores que influyen e incluir más factores. ¿Para qué? Pues, para que yo, nosotros podamos llevar a cabo, pues, un mejor nivel, ¿no? De estimación para la decisión de evacuar. Y, bueno, pues, estas serían nuestras referencias de consulta. Cabe señalar que, pues, estas referencias son apenas las que se incluyeron para la presentación, ¿sí? En el artículo que se llevó a cabo o que se hizo, pues, hay alrededor de 33, si no mal recuerdo. Bueno, pues, les agradecemos mucho su atención y que tengan, pues, un excelente día, noche, tarde. Gracias. 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 Gracias.